¿Qué ironía, no? Un 0800 para atender a los veteranos de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Fuera de ese horario los veteranos no existe. ¿Habrán atendido ahí los reclamos de los veteranos por lo que pasó el miércoles pasado? Bueno, seguimos con el tema. Como verán, estoy muy alterado por lo que pasó, porque realmente los veteranos no se lo merecen. Los veteranos que fueron de acá, del partido de la costa, aparte de venir bañados en pintura azul, vinieron con muchísimas marcas de los garrotazos que recibieron. Inclusive hay uno de los veteranos de acá que tiene marcas en las piernas de los balazos de goma. Y ese veterano que hoy está luchando por no perder el ojo. Eso significa que en lugar de apuntar abajo, le apuntaban a la cara. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, quiero agradecerle a Raúl Lice, del Escuadrón Fénix. ¿Se acuerda que siempre nosotros hablamos del Escuadrón Fénix? Bueno, estuvo de viaje, él es de la zona de Pinamar y de Marejo, pero me trajo diario. ¿Qué diario me trajo? Me trajo un diario que se llama El Vocero Argentino. ¿Sabe dónde es este periódico? Este periódico tiene una distribución interna en el mercado central. ¿Por qué me lo trajo? Fíjense lo que publica este periódico. Malvinas, 27 aniversario, San Andrés de Gile. Tony López, Patagón Malabar, veleros que van a Malvinas. Malvinas, Rusia, celebra el heroísmo argentino. Y hay hasta un poema ruso. Malvinas, Patagonia, Argentina. Y Mohamed Zeyneldin, 1933-2009, salió de esta vida para entrar a la historia. Esto es lo que publica un diario del mercado central. Recuerdan que la semana pasada se hizo un acto muy importante y se inauguró un monumento en el mercado central. Bueno, esto es lo que se está haciendo anónimamente. ¿Por qué? Y porque los medios de difusión callan, no cuentan, no dicen. Por primera vez mostraron este miércoles y los medios de difusión fueron censurados. Se vio a policías de civil con chaqueta manoteando las cámaras de televisión para no mostrar lo que estaba ocurriendo en la plaza de los dos congresos. Ahora a lo que vamos a ir a ver es un pequeño resumen. Discúlpenme, pero los que lo miran domingo a domingo las imágenes son reiterativas. Pero no por ello dejan de ser imágenes fuertes. Esto es lo que hemos mostrado en estos tres años de estar juntos. Dale, Fabio. Como un niño que no sabes el final, echa susto a lo que lees, así la vida es. Cuando no haces, ya te expones al dolor, y de poco y con valor logras crecer. El corazón nos enseña que hay temor, que no hay casos y maldad, que no hayas que ganar en cada página del amor. No se convierte en mucho amor, y descuento a lo que lees, así la vida es. Son muy pocos, que se arriesgan por más, pero tú tienes un poder, eso eres tú. No te caerás, que vivir y desaprender, y no hay nada que tener sin resentir. Y como un niño el corazón, nos enseña que hay temor, que no hay casos y maldad, que no hayas que ganar en cada página del amor. Nos convierte en mucho amor, y descuento a lo que lees, así la vida es. Nos convierte en mucho amor, y descuento a lo que lees, así la vida es. Y como un niño el corazón, nos enseña que hay temor, y descuento a lo que lees. El corazón nos enseña que hay temor, y descuento a lo que lees, así la vida es. No hay un héroe como tú. No hay un héroe como tú. ¿Cómo les va? Buenas noches. Sin programa. Lo que acabamos de ver, el título, es Héroes. Y quizás sea un tema, a lo mejor para algunos románticos, sin embargo habla de héroes, héroes que escriben páginas con amor. Las páginas que escribieron estos héroes lo hicieron con amor, y fue con amor a la patria. Por eso este homenaje es para ellos. Estos son los 100 programas que no esperábamos a principio de marzo del 2007 que pudiese llegar a esta cantidad. En realidad creíamos que íbamos a hacer una temporada de 6 o 7 meses, porque no hay tanto material como para poder estar cubriendo 100 horas de video. La radio es diferente, porque en la radio uno puede llevar invitados y puede conversar, mientras que en televisión hay que mostrar imágenes. Y imágenes no hay muchas. Pero con la ayuda de todos los veteranos, de a poco fuimos recopilando material. Y este programa se convirtió de un homenaje a veteranos a una historia de héroes y traidores para que la gente supiera la verdad de lo que había ocurrido. Fotos exclusivas de la historia de cómo nos espigaban los norteamericanos para darle la información a los británicos. ¡Gracias! 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 La historia del Ecuador Fénix y de esos pilotos civiles que se jugaron la vida. El terremoto que se compró británico en Tierra del Pueblo cortando la ruta 3 y haciendo una pista de 2.000 metros para aviones de gran puente El conflicto con el petróleo El reclamo británico sobre la isla La historia de la veterana de la guerra Claudio Ronsi y su recuperación en las navidades Un recuerdo para Bodele, Suabia y Tony esos perros que estuvieron en las islas Fotos para que se encontraran después de 27 años ¡Suscríbete al canal!